Le presentamos a la mejor maestra del mundo, es la canadiense Maggie MacDonald que ganó el Global Teacher Prize, que es considerado como el premio Nobel de los profesores, esto por su trabajo en una comunidad aislada de Quebec. Además de dar clases a niños esquimales, le ayuda a los estudiantes con problemas de drogadicción y chicas que han sufrido abusos sexuales. Y así obtuvo un millón de dólares para continuar con sus proyectos educativos.